Pero chicos, hoy es el partido de la fecha, ¿no chicos? El partido más, no sé si más importante, porque obviamente creo que el mundo del fútbol tiene grandes partidos, pero el partido más determinante quizás hoy fue el de España frente a Brasil, chicos. Partido que tuvo absolutamente de todo. Seis goles. Hoy una España que venía de su último partido perder con Colombia y Brasil, que venía de ganarle a Inglaterra. Uno va a debutar en la Copa América contra Costa Rica, que es el combinado brasileño. Y en cambio España va a debutar contra Croacia. Pero mucha gente dice que España robó en este partido. ¿En chat qué opina, chicos? Hoy España le robó a Brasil dos penales, le cobraron a España polémicos, muy polémicos. Uno de la Minyamal y otro sobre Carabajal de pase previo de la Minyamal. Y al final le cobraron un penal para Brasil, que lo convirtió Paquetá e hizo 3-3. Creo que vamos al partido, vamos a analizar todo un poco, pero voy a decir algo, chicos. Yo hoy subí un tuit a modo de recuerdo. Lo que se extraña a Neymar en Brasil, y lo digo siendo argentino, lo que se extraña a Neymar en Brasil no tiene ningún tipo de sentido, amigo. De verdad, hoy el primer tiempo España lo bailó a Brasil. Yo creo que eso nunca hubiera pasado si estaba Neymar en cancha. Si estaba Neymar en cancha hoy, esto no hubiera pasado nunca. Porque mucha gente se reía de España cuando perdió con Colombia. Pero hay que reconocer que España, con sus titulares, es otra cosa. Hoy jugó Unai Simón, Carabajal, Lenormand, Laporte, Cucurela. El equipo estuvo mejor. Rodri, Ruiz en el medio. Williams, Dani Olmo, que hizo un gol, que realmente Dani Olmo es increíble, hizo un gol a Ronaldinho Gaullo, literal. Y la Minyamal, con 16 años, yo creo que hoy dio una dosis de fútbol. Yo creo que la Minyamal, y me hago caer lo que digo, para mí la Minyamal es el talento más grande generacional, por la edad que tiene del mundo. Para mí no hay nadie como la Minyamal. Yo no recuerdo, y no quiero exagerar, chicos, ¿quién piensa en un jugador que tenga 16 años y tenga el nivel de la Minyamal? ¿Qué jugador rindió con 16 años en los últimos 30 años del nivel que tiene la Minyamal? Mese con 16 años, no era titular en Argentina. Está bien. Obviamente es Argentina, no es España. Pero con 16 años, amigos, titular en España. Y también está Morata, el número 7. Yo les digo, chicos, y díganme si es terminada y díganme qué opinan. Para ustedes España, ¿puede ser campeón de la Eurocopa? ¿Para mí Alemania puede ser mejor que España? Puede ser. ¿Puede ser mejor Inglaterra que España? La verdad que no la veo. ¿Francia puede ser mejor que España? Probablemente sí. Pero no sé si hay muchas más, ¿eh? No sé si hay muchas más, amigo. Muchas más no. Y por otro lado, Brasil, que venía de ganarle, obviamente, Inglaterra con ese gol del final de Henrique. Hoy jugó con un equipo que voy a decir algo, chicos, ¿eh? Y no lo digo de mala onda. ¿No sienten que Brasil está un tanto polenta? ¿A qué se refiere con polenta? A que yo me crié con una Brasil llena de cracks en todas las líneas. Y hoy Brasil fue con Bento en el arco. Está bien, no era ni Alison ni Ederson. Bento. Jugó Danilo de lateral derecho. Yo digo, chicos, Danilo, ¿es mejor que Couto? Para mí, Couto es mejor. Bruno, Beraldo, que hoy, realmente, chicos, Beraldo y Wendel de la tía al izquierdo van a soñar, soñar con la milla mal. En el medio, Paquetá, Guimaraes y Gómez. Y arriba, Rafinha, Rodrigo y Vinicius. Yo creo que miremos un poco el partido. ¿Por qué, chicos? Porque hay mucho para hablar del después de la reacción del partido. Porque, además, este partido fue en relación a el homenaje de lo que está sucediendo para frenar el racismo en España. Y yo voy a decir algo, chat, para ustedes hoy. La actitud de Vinicius justamente fue de ejemplo. Porque, realmente, hoy fue un partido en el cual Vinicius fue, inclusive, capitán. Capitán. Y salió empujando a Lenormand, empujó a Laporte, se terminó ganando con José Lu. O sea, y quiero que miremos el partido porque hay mucha gente de Brasil que está diciendo que hoy España le robó. También Hendrik le pegó dos patadas en la rodilla cucurela que podría haber sido tranquilamente roja, amigo. O sea, hoy Hendrik hizo un golazo y a los segundos empezó a meter unas murras cucurelas, boludo. Pero, ¿qué le pasa a Hendrik? Amigo, te ha sacado. Así que vamos a ver el partido. Quiero que analicemos todos juntos y miran qué opinan de lo que fue este partidazo 3-3 de España frente a Brasil. En el medio Rodrigo Hernández, la tiene Rodri. Che, chicos, de verdad. Pregunta seria. Lamín Jamal va a ser crack? ¿Va a ser crack total? Yo creo que sí, amigo. Lamal, penal. Se tiró. Se tiró. Penal. Se tiró. ¿Cobró el penal? Chicos, ¿pues esto es penal? Adentro. Nada. ¡Eh! Nada, pero nada. Penal para España. ADN Negreira. No arranquen, chicos. Va Rodri Hernández. ¡Rodri! ¡Gol de España, gol de España, gol de España, gol de España. Jugadorazo, Rodri, chicos. Jugadorazo, Rodri. Hay que reconocerlo, amigo. Polémico. 1-0, gana España. Va la main. Lamín Jamal lo va a detonar a Beraldo. Se viene Lamín Jamal. Era buena la pelota contra el área. Lo va a detonar a Beraldo. Detonar. Lista pelota para Dani Olmo. Lista pelota para Dani Olmo. ¡Qué caño tiró! ¡Mirá la jugada de Dani Olmo! Gancha para adentro. Gol contra Beraldo. Dani, Dani. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Dani Olmo! ¡Gol! Pura absoluta de fútbol, eh. ¡Ah, bueno, eh! ADN Barça, eh. ADN Barça, no se olviden. Pase de Lamín. Lamín ya generó un pase-gol y además generó un penal, eh. Ahí va la pelota. ¡Opa, qué caño! ¡No, no, no! ¡Es un escándalo el caño! ¡Gana, le queda para la surda, además! ¿No crees que Davos se parece a Dani Olmo? Sí. Los botines que usan, me imagino. Este es Lenormand. Espera, Dani. Hay que decir algo, eh. Hoy Lenormand se comió a Vini, eh. Se comió a Vini. Reconózcanlo. Reconózcanlo madridista. Se lo comió a Vini. ¡Uy! Se equivocó Unai Simón por arriba de Rodrigo. ¿Qué hace Unai Simón? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Volvé de Gea, dicen. Mirá el pase para atrás, amigo. Por acá. ¡Upa! Y otra vez alternativa, además, porque define muy bien Rodrigo. ¿Pero por qué no revienta, amigo? ¿Por qué no revienta, chicos? En las dos cuestiones, me parece. No son el Barça, chicos. No son el Barça. Se viene el córner. Córner, córner para Brasil. Habrá a Fabrizio Bruno de todo, eh. Centro, peinó, paqueta. Hendrik, tres minutos en cancha. Ah, rebote para Hendrik. ¡Gol! ¡Gol! Ahí me explica. ¿Qué carajo hace Hendrik? ¡Gol! ¡Gol! Es un escándalo lo de Hendrik, eh. Una locura. Hoy leo un dato que realmente duele, amigo. Gol a Víctor Roque en Europa, dos. Goles de Hendrik en Europa, dos. Y Hendrik ni siquiera juega en Europa. Ya hizo goles a Inglaterra y a España. Y en Real Madrid dirán, ojalá que sean muchos más con la camiseta merengue. Muchos goles a España, eh. Muchos goles a Inglaterra. Pero cuando el juego con Boca, se come la boca igual. En poco. ¡Joda, joda, joda! Tiempo más. Por arriba y qué bien le pega, eh. Fíjate. Ahí. ¡Pum! Le pega el surdazo. Y adentro. Por abajo cuando viene la reacción. Amigo picante, Hendrik, viejo. De Rodrigo para el... ¿Ustedes saben que Hendrik seguramente no sabe hacer la cama? No sabe leer las agujas del reloj. Ya tiene dos goles, boludo. Contra Inglaterra y contra España. Tiempo lo pone a Brasil en esta situación. Se viene a Rodrigo. Escapó a la por. Rodrigo para el gol. Tapó a la pierna, primer caño. Si tú era Neymar hoy, chicos. Si Neymar estuviera bien. ¿Quién saldría del equipo? Para ustedes. ¿Quién quedaría afuera de esta Brasil si tú era Neymar bien? Ahora la min ya mal. Está listo. Uf, el pase de la min. Gusto. Ponerla en el área. Dani llegó. Nada, 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 nada. No pasó nada. Penal para España. ¿Penal? Chicos, ¿qué pasa, boludo, con los penales? Me pregunto, ¿estos penales polémicos tienen algo que ver con que el partido se juega en el Bernabéu? ¿O es solo una sensación mía, eh? Miren la repe, chicos. El pase es tremendo, pero eso... Nada, amigo. Nada. Mirá, boludo. Nada. Nada. Pero bueno, nuevamente penal para España, chicos. El primero fue al medio. Y otra vez para Rodri. A mi altura. Se adelanta a España nuevamente. 3-2. Doblete de Rodrigo. 3-2 gana España. 3 minutos y fracción de llegar a los 90. Lo gana España, chicos. Lo gana España. De Cucurela, centro de Couto. Acá es raro, chicos. Último minuto del partido. 94. Miren acá. Pelagazo. Pero lo tacheó Carvajal, amigo. ¿Pero qué hace Carvajal? Eso, penal para Brasil. Penalazo. Penal contra... Carvajal, acá sí te van a cobrar las cosas. No es como en el Madrid. ¿Qué hace? ¿Qué le tira? ¿Qué te tiró, Carvajal? ¿Qué te tiró qué? Miren acá Carvajal, eh? ¡Ey! Le agarra la rodilla. Señores, va Paquetá. La última. Silvíos en el estadio. Silvíos en el Bernabéu. Va Locho. Va Paquetá. Brasil. ¡Brasil! Partidazo total. Acá la gente dice que exageró Brasil. Pero miren cómo festeja un empate Brasil, eh. Bailecito de Paquetá. ¡Brasil! ¿Ustedes piensan que Brasil, que Brasil festejó mucho esto? Porque también se sentían robados. La cara lo dicen todos. Puede ser también, amigo. En un... Acá hubo bronca, chicos, eh. Miren, muchachos, vamos a ver todo lo que nos dejó el postpartido. El postpartido de Brasil frente a España, muchachos. Chicos, ¿qué opinan, muchachos, de la ovación del Bernabéu a don Lamín Jamal? 16 años, eh. Ovacionado en el Bernabéu. Lamín Jamal pasa a brasileños como cono. 16 años. ¡Uh! No, no, lo de Lamín, chicos. Lo de Lamín. No, no, no. Es buenísimo, amigo. El protagonista que quería la prensa, el que realmente lo fue. La estrella del documental al final será otra. Ponen acá. El que quería grabar Netflix, al que están grabando. ADN Real Madrid. Chicos, esto generó mucha polémica. Miren esto, eh. Acá choca entre Carvajal y Hendrik. Perdón, entre Cucurela y Hendrik. Y miren esto. Se va Cucurela y miren esto. Patadita. Y ahora... ¿Otra patada a la rodilla? Sin bola, eh. Sí, ahí él perdió la cabeza, pero ¿quién hizo la primera? Raro, ¿no? La doble patada. Él perdió la cabeza, perdió la cabeza. Ahí, pum. Patadita más, amigo, eh. Ya está Gandicius haciendo de las suyas. Miren acá, Vinny. ¡Ey! Ahí empujón de Vinny. La última vez que el Bernabéu ovacionó a un jugador del Barça fue en la temporada 2005-2006. Bueno, técnicamente también ovacionó a Iniesta, pero podemos modificar esto poniendo delantero. La última vez que ovacionó un delantero fue en 2005-2006. O sea, el hijo querer. O sea, el Barça puede ganar a Champions. Sin montar barullos para salir en documentales de Netflix y sin provocar al rival. Pero con un talento fuera de lo normal. Con 16 años, la mil yamal ya ha logrado ponerse en pie al Santiago Bernabéu. El Barça sigue dando clases con la masía. Otra perla a coste cero. El karateka Hendrik. Partió contra el racismo y termina con Paquetá, mandando a callar a la grada bailando y con todo el banquillo de Brasil. Yendo a celebrar jajaja. Joder, muchos mundiales y mucha historia, eh. Pero vaya mentalidad tan mediocre por empatar un partido amistoso. Pero para mí lo hicieron por el robo, amigo. Hasta Joselu. Compañero de Vinicius pidiendo de cordura y requirmeándole su actitud. Y la de su equipo porque ha sido bochornosa. Su cara lo dice todo. Los brasileños se han vuelto a quedar como lo que son. Unos impresentables. Unos impresentables. Ya sin coñas. Cuenta del Madrid, eh. Chicos, cuenta del Madrid. Ya sin coñas lo de la minya mal no es normal. Con 16 años está pasándose como quiere por el Bernabéu. El cual le ha ovacionado. Ante todo una Brasil. Es el sueño de cualquiera, no me jodas. Que tiene 16 años, eh. Tendría que estar haciendo bachillerato. Es surrealista. Esto no lo he visto en ningún otro jugador nunca. Que a tan temprana edad destaque tanto. Menos mal que ha elegido jugar con España. Porque si no estaría rabiando muchísimo. Y no eres menos madridista por apreciar a este pedazo de jugador. La verdad. Nos dará la Eurocopa. Dice una cuenta principal del Real Madrid, eh. Hendrik lleva dos goles en 90 minutos con la selección de Brasil. Para el 1-0 a Inglaterra en Wembley. Y el 2-2 de España en el Bernabéu. Todo con 17 años. Una locura. Y por último. ¿Eh? Ustedes lo bancan a Hendrik por cómo juega el fútbol y ser un tipazo. Yo lo banco por la rubia que se come. No somos lo mismo. No, pará, pará, chicos. A ver, esto no va. Esto no va a decir, chicos. Hasta acá hemos llegado con el análisis del partido. Del 3-3 entre España y Brasil. Partido absoluto. Gol de Hendrik. Grandísimo Lelamin Yamal. Hubo polémicas. Hubo tres penales. Pero bueno. Creo que fue un gran partido de fútbol. Y vieron que se pueden hacer amistosos, entretenidos. Sin tener que jugar contra Curazao, contra Panamá, contra Isla Feroe, contra Honduras, etcétera, 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 como juega Argentina. Dios mío. Pero bueno, hemos llegado hasta acá, chicos. Si les gustó, dejen su like, dejen su comentario. Adiós. Chao. Los quiero mucho. Chao. 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 Chao.